Música El cultivo de plantas ornamentales afortunadamente es pasión de muchos, pero hay una actividad que lo lleva a otro nivel. Al arte del paisajismo dedicamos hoy Verde Habana, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Música Entonces, si tienes la idea de realizar un jardín, lo que tienes que hacer es llamar a un jardinero con conocimientos o a un paisajista para que plasme tus deseos en un papel para primero diseñarlo, luego crearlo y que al final puedas disfrutar de un hermoso paisaje en tu espacio. Música Yacel Brioso es un amigo de nuestro programa desde hace bastante tiempo. En la comunidad de los amantes de las plantas es muy conocido por su relación con las orquídeas y de eso tendremos que hablar en algún momento. Pero hoy está con nosotros por una razón diferente. Lo hemos convocado para saber de su emprendimiento en el arte del paisajismo. Música El paisajismo y la jardinería. Son dos ramas que están intrínsecamente relacionadas, pero que se pueden trabajar de alguna forma separadas. La jardinería no es más que el arte de cultivar plantas, de cultivar las plantas, de mantenerlas, de mantener los jardines con determinada belleza. Y el paisajismo la incluye adentro, pero es un poco más amplio. Por ejemplo, hay que saber un poco de ecología, de arquitectura, de diseño, porque el principal objetivo del paisajismo es traer la vida natural a la convivencia con las personas. Es decir, cómo podemos lograr crear un ambiente lo más natural posible y que las personas convivan normalmente en él. Música Otro de los temas importantes para tener en cuenta en el paisajismo es saber para quién está destinado el jardín. Por ejemplo, porque muchas veces tenemos niños pequeños que son intranquilos o tenemos mascotas y tenemos que saber qué tipo de plantas vamos a utilizar por el hecho de que hay plantas que pueden ser tóxicas tanto para los niños como para las mascotas. Y entonces es otro de los temas que tiene que tener en cuenta el paisajista a la hora de poder seleccionar las plantas a usar en ese espacio. Dentro de los distintos estilos que trabajamos los paisajistas, hay varios y algunos se relacionan entre otros, pero por ejemplo, podemos marcarlos bien en un estilo, por ejemplo, el estilo rural. Es aquel estilo que está relacionado con las granjas, que es como más campestre, con materiales muy rústicos. Para los suelos se puede utilizar mucha gravilla y elementos muy rudimentarios. Está también el estilo formal, que lo recordamos mucho del estilo francés, que es este estilo que utiliza muchas figuras geométricas, caminos bien delimitados, setos con formas geométricas, rectangulares o redondos, y también macetas con acabados muy prolijos, muy limpios. Está también el estilo contemporáneo. Ya habla de un estilo un poco más amplio, de espacios más amplios, con plantas exuberantes, grandes, muebles también con formatos muy amplios para que las personas se puedan sentir cómodas y además también utiliza cuadros y obras de arte dentro del jardín. Tenemos también como otro estilo el estilo oriental. Generalmente se caracteriza por ser jardines pequeños y utiliza entonces materiales como el bambú, tanto en la textura como en las plantas vivas. Tiene como mucha importancia el elemento agua y también este tipo de árbol como bonsai y otros similares. Otro de los estilos también es el jardín serófito o jardín seco o jardín de bajo mantenimiento, que no es más que jardín de cactus o suculentas, así que son plantas de poco mantenimiento que requieren poco riego. Otro de los estilos también es el jardín mediterráneo, que aunque nosotros no lo utilizamos mucho, es este tipo de jardín que requiere plantas de un bajo riego, que requiere plantas de mucho sol, dígase por ejemplo, uva caleta, cocoteros, limonero, olivos. Y por último tenemos el jardín tropical, que es el jardín que generalmente se va más a nuestras condiciones, por nuestra temperatura, por la ubicación que tenemos en el hemisferio y que además son las plantas que mejor se adaptan. Que se caracteriza igual por plantas de gran tamaño, exuberancia, muchos colores, díganse, helicornia, bromelia, orquídeas, que son las plantas ideales que se pueden utilizar en este tipo de jardines. En nuestro programa tenemos poco tiempo para extendernos y el paisajismo tiene requerimientos técnicos que garantizan el éxito de un proyecto. Revisamos solo algunos para hacernos la idea de las exigencias de este asunto. El paisajismo, como les decía, tiene una multifuncionalidad, es decir, que tiene muchas disciplinas incluidas dentro, como la arquitectura, la ecología, y es importante tener un poco de conocimiento de todas ellas para ser un buen paisajista, porque, por ejemplo, para diseñar un jardín a veces es necesario saber frente a qué estilo de arquitectura tenemos, estamos enfrentándonos en una casa para saber cuál es el jardín que le viene más acorde. Tenemos que saber también qué tipo de árbol vamos a usar, cuál es el crecimiento final que va a tener el árbol para saber a qué distancia tiene que estar de la casa, por lo tanto tenemos que saber sobre la ecología de las plantas. Tenemos que saber también sobre los estilos y principalmente estar muy relacionados con los gustos de los clientes. Y otro tema, y ya para cerrar el asunto sobre el paisaje, es después que el paisaje ya se diseñó, ya se creó, entonces, ¿qué es lo que falta? El mantenerlo. Es una de las cosas también bien importantes y que el paisajista debe darle a conocer al nuevo dueño del jardín, es decir, debe explicarle cómo es el tipo de crecimiento de las plantas, cuándo es la época ideal para cortarlo, para podar, para decir qué planta es la que va a crecer demasiado rápido o va a crecer más rápido con respecto a otras y qué hacer con ellas. En caso de que el dueño del jardín no sepa cómo hacerlo, igual puede contratar el servicio de alguien que le pueda dar mantenimiento. Pero, por ejemplo, los jardines tropicales requieren un poco más de mantenimiento que un jardín de cactus y suculentas. La importancia del mantenimiento requiere que se realice para respetar la estructura del jardín, para que el jardín no se deforme. Pero también depende del tipo de jardín. Si tenemos un jardín de cactus y suculentas, el mantenimiento va a ser casi cero. Si tenemos un jardín tropical, entonces vamos a tener que mantener alrededor de cada dos a cuatro meses debe alguien pasarle la mano. Entonces, si tienes la idea de realizar un jardín, lo que tienes que hacer es llamar a un jardinero con conocimientos o a un paisajista para que plasme tus deseos en un papel para primero diseñarlo, luego crearlo y que al final puedas disfrutar de un hermoso paisaje en tu espacio. Si vamos a hablar de jardín tropical, que es el, como les decía anteriormente, es el que más utilizamos en nuestro país por las condiciones. Una de las plantas ideales a la hora de estar en esta selección de plantas son los helechos, en todas sus distintas variedades. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento bastante rápido, llegan a ocupar grandes volúmenes y ocupan grandes espacios y además porque transmiten toda esa elegancia, frescura y delicadeza que muestran con sus hojas. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de helechos dispuestos en un jardín vertical en el que están combinados con otro tipo de plantas, también tropicales, como el caso de los platicerios, de otros helechos, de orquídeas y de algunas bromelias. Pero, por ejemplo, a la hora de ubicar estas plantas en un pequeño espacio, que puede ser un apartamento, que puede ser una pequeña terraza, solamente podemos poner los helechos en una disposición en que las hojas de uno cubran las macetas del otro y logramos tener un espacio lo suficientemente bonito, cubierto, que no se vean elementos que no estamos interesados y que le podemos aportar ese aspecto tropical a nuestro ambiente. Además de ser bueno en el cultivo, hay que tener imaginación y creatividad. Por otro lado, ya no son tiempos de empirismos, hay que adquirir los conocimientos para no dar chance a la improvisación. Para prepararme como paisajista, realmente he encontrado muchos problemas. Desgraciadamente en Cuba todavía no tenemos una escuela como tal en la que se estudie la carrera, en la que se pueda profundizar más desde un punto de vista teórico. Mis principales fuentes para la superación es la internet, donde tengo que estar constantemente haciendo investigaciones de cuáles son las nuevas plantas que están en tendencia, cuáles son los tipos de jardines, qué ha cambiado en los jardines, porque son cosas que quizás un poco como la moda va cambiando también con el paso del tiempo. Y entonces, es principalmente esa la fuente de conocimiento, estudiar mucho, conocer mucho más sobre la ecología de las plantas y estar siempre conectado a cuál es la tendencia. Espero que en algún momento en Cuba pueda existir esta carrera y poder estudiarla de forma profesional. El tiempo se va volando entre atrayentes retos y acogedores paisajes. Se nos queda información de este emprendimiento que compartir. Así que con el compromiso de volver en una próxima emisión, nos despedimos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica, postal o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. ¡Nos vemos!